¡Toma, hombre! ¡No! ¡Me mató! Vale, vamos a ir a tener rodillas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Boris! Y detrás de mí corriendo mochísimo, Dios. ¡Qué cariño es esto! ¡Es enorme! ¡Corre, maquinita, corre! ¡Esperadle y pagarlo! ¡Bueno, bueno, bueno, ese bebé! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y feliz año y todo eso! ¡Madre mía! ¡Cómo ha nevado aquí en el laberinto! ¡No! ¡Está increíble! ¡Está brutal! Y una pregunta que tengo yo. ¿Esto no estaba aquí, creo, no? No, esto no estaba aquí. No, 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 no. ¿Sabes lo que me apetece a mí con el frío? Mucho. Muchísimo. ¡A ti me apetece un plato de sopa! ¡Un helado! ¡Un helado! A mí también. ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Hombre! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero bigotudo! ¿Qué haces ahí atrás? ¿Eh? Yo me he puesto, con todo el dinero que he recaudado, me he puesto con este restaurante. Madre mía, el restaurante lo has cambiado y has invertido, pero el micro parece que ha empeorado, ¿no? El micro, no la voz, ¿no? Ponos un helado, por ejemplo. ¡Yo de chocolata! Yo de siete sabores. Te voy a invitar. Te voy a invitar. Hágame un helado de siete sabores, por favor. ¡Marchando! Un helado de siete sabores y desde chocolata. Oye, que tiene empleados y todo, aquí trabajando. Sí, sí. Claro. Pues, mientras tanto, le voy a traer un helado especial. Vale. ¿Por qué pedir un helado de siete sabores, puedo pedir uno de dieciséis? Me he confundido. Claro, o veinte. ¡Ponme uno de dieciséis! ¿Cuántos sabores habrán del mundo? Pues muchos. Más de veinte, seguro. Ponme uno de todos los sabores posibles. ¡Ponme uno de todos los sabores del mundo! Sí. Aquí les traigo el mejor helado del mundo. Porque este te va a dejar congelado el cerebro. Pero, ¿qué es eso? ¡Qué alto, migotudo! ¡Pero, migotudo, tú eres un sádico! Pero sí, ese corresponde a todos los sabores del mundo. ¿Qué dices? Madre mía, ahora se los pone filósofo y todo. Míralo. ¡Qué filosofín! Bueno, venga, quiero ver mi helado de diecisiete sabores. Esquito. ¡Eh, chef! ¡Dígame! ¡Apúrese, ápúrese! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Quién es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene, míralo! ¡Mira! ¡Qué cacho cabeza! No he podido no escuchar la conversación. Creo que a estos individuos no les ha gustado el helado especial de la casa. ¡Eh, se llama Rod! ¡Ah, pero este era el helado de los siete sabores! ¡Es el helado especial nuestro! ¡Si bien les puedo enseñar la carta, solo tienen que seguirme! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Hombre, por supuesto! ¡Vengan conmigo! ¡Penemos una herdería por dentro! ¡Ay, Dios! ¡Voy a chupar todos los sabores! ¡Qué señor más raro! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Seguro que es un polo de fresa y chocolate negro. ¡Vengan, vengan conmigo! ¡Ay, Dios! ¡Un ojo! ¡Un ojo! ¡Pase, pase! ¡Eh! ¡Señor! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Eh! ¡Qué triste! Aquí pueden escoger. Tenemos de todo. El helado de páncreas, el helado de piernas, el helado de cabeza, lo que ustedes quieran. ¡Ah! ¡Corre! ¡El helado! ¡El helado! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! En el día de hoy se enfrentarán al laberinto Ice Scream. Tu tarea será descubrir las tres gemas ocultas en el laberinto. La amarilla. La verde. Y por último la gema roja. En el laberinto deberán sortear las diferentes trampas. Y podrán ayudarse con diferentes recursos como por ejemplo armas. ¿Qué hay escondidas en él? Una vez que tengan las tres gemas tendrán que llegar al teleférico para pasar a la zona final. Pero todo esto no será tan sencillo. Ya que me acompañarán mi mini yo y mi creación Boris. ¡Os pondremos las cosas muy difíciles! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Queréis un helado? ¡Que comience el laberinto! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, chicos! ¡Este laberinto es nuevo! ¡Hombre, hosteín! ¡Pero bueno, te has ido aquí a la fiesta! ¡Vamos allá, vega! ¡Es que estaba en el labo, chicos! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Mejor! No te has perdido nada. Interesante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Este laberinto es complicado! ¡Les tengo un regalo de Navidad! ¡Uy! ¿Un regalito de Navidad? ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza el bigote! ¡Migotubo! 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 ¡Ah! Bueno, aquí parece que se ven mejor las trapas, Seve. ¿Te das cuenta? Sí. Aunque hosteín no lo ha visto del todo, pero… ¡Pero golpe! ¡Pero golpe! ¡Ah, tío! ¡Me ha metido hasta el juego, tío! ¡Me ha metido hasta el juego, tío! ¡Me ha metido hasta el juego! ¡Me ha metido! Vale, este… Seve. Aquí lo complicado es que estas luces engañan a veces y nos pueden llevar al engaño a la hora de buscar las gemas. ¡Pero el sonido no engaña! ¡Oh! ¿Qué es esto? No engaña. No engaña. Te he perdido ya, ¿eh? ¡Golden Revolver! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, madre! ¡El Miniroop! ¡Un Miniroop! ¡El Miniroop! ¡Toma, hombre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es que no le hago nada! ¡Oh, Dios! ¡Mira por mí! ¡Dónde vas! ¡Ah! Lo logran asaltar, lo logran asaltar, ¿eh? ¡Jo! ¡Jo! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? ¡Ah, vale, vale! ¡Que ha matado al Miniii! ¡Vale! ¡Te murió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te sigo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, vámonos! ¡Ah! ¡Millote la alarma que puedas! ¡No, tío! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí! ¡Está lleno de... Espera, que hay un montón de trampas! ¡Salta, salta! ¡Que no hay ninguna ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora ven, corre conmigo! ¡Oh, oh! ¡Ahí al fondo nos está mirando un Miniroop! ¡No! ¡Mira otro aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aparecido a mi lado! ¡Se teletransporta! ¡No, no! ¡Miren, varios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero! ¡Se me huye a donde sea! ¡Huye a donde sea! ¡Eso hago! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Tengo en Lokia! ¡Toma, Rob! ¡Lokia! ¡Toma, Rob! ¡Toma, Rob! ¡Toma, Rob! ¡Toma, hombre! ¡No! ¡Me mató! ¡El Miniroop te mata como de tres toques, eh! ¿Puedes eliminarlos? ¿Sí, no? Vale. Chicos, vamos con muy mal de tiempo y necesitamos pillar gemas. Hay que investigar dónde están esas malditas gemas para... ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¿Le pasa la mano? ¿Qué te pasa en el brazo? Es que me distrajo... Me distrajo tu brazo. Lo tienes deformado. ¿Quién tengo brazo pilluling? Recordemos que a medida que vamos muriendo en el laberinto, nuestro cuerpo va mutando. Se va deformando hasta cierto punto en el que vamos a ser prácticamente irreconocibles. ¡Hay dos Miniroops en la puerta! Vale, voy. ¡Oh, la torre, la torre, la torre! ¡Cuidado! ¡No! ¡Me está mirando! ¡No he podido, no he podido, no he podido! ¡Me está...! ¡Uy! 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 ¡Asalté, asalté, asalté! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Disparale, S.M., dispárale! ¡Disparale! ¡Mira cómo salta! ¡Te está esquivando! ¡Lo reventaste, lo reventaste! ¡Vale, buena S.M. ¡Vamos a pillar la primera gema, por favor! ¡Dime que la vamos a pillar! ¡Dime que la vamos a pillar! Espero que no haya nada aquí. Sí, por favor, que no sea la gema troll, eh. ¡Oh, atención! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No puedo creer, no me lo puedo creer! ¡No, que me he reventado! Voy a pillar esa gema, esa maldita gema. Tiene que ser mía. ¡Protéjame, S.M. ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Cuidado! ¡Ha aparecido uno detrás! ¡Ha aparecido un robo ahí! ¡Párale! ¡Bum! ¡Uy, cómo la he reventado! ¡Ojo! ¡Chicos! ¡Ojo! ¡No! ¡Era sepa troll! ¡Oh! No me lo puedo creer que fuese troll. No me puedo creer que fuese troll, tío. No me puedo creer que lo que me costó llegar hasta ahí fuese troll, de verdad, eh. ¡Maldita sea! Bueno, si llegas, podemos escoger la roja. Que la roja también se ve desde aquí. ¿Dónde está? ¡Ahí detrás, mírala! ¡Ahora estoy bugueao! ¡Dios! ¡Ya no quiero nada! ¡He conseguido llegar de nuevo! ¡Espero no morir! ¡De nuevo! ¡Yiii! ¡Ahí ya voy, chicos! ¡Vamos, carajo! ¡Hasta aquí! ¡La roja! ¡Aaah! ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Es loquísimo! ¡Aaah! ¡No, otra troll! ¡Otra troll! ¡No! Pero ¿por qué otra gema troll de mierda? Bueno, ya sabes por qué las dos no son. Y encima había dos trampas y la sorte, eh. Es que no puede ser. ¡Maldito! ¡Maldito de gotes, tío! ¡Maldito de gotes, tío! ¡Te voy a depilar con cera! ¡Vale, chicos! Voy a intentar llegar hacia vosotros. ¡Pero es que no logro entender por qué había dos gemas troll de distintos colores! ¡Ojo, no! ¡El ro... ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Cúbreme! ¡Se ve! ¡Dispárala ahí! ¡Mira cómo esquiva! ¡Mira cómo esquiva! ¡Hola ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí dónde estoy apuntando! A ver... ¡Apuntando! ¡Ahí, ahí! ¡Están mis armas! ¡Cuéntanosla! ¡He traído refuerzos, chicos! ¡Uff! ¿Cómo? ¡Tati! ¡Hombre! ¡Tati! ¡Ostras, lo que necesitábamos! ¡Una cabeza pensante! ¡Bien, Tati! ¡Ven, Tati! ¡Ven por aquí! ¡Ah! ¡Eliminándolos mientras! ¡Por aquí, por aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ostras! ¡El balón se ve como un pátano! ¡No! ¡Me mata un rope en la espalda! ¡Me cago una, ostras! ¡Me cago! ¡Vale, voy! ¡Uff! ¡Esquivo! ¡Cháver! ¡No sé lo que he pillado! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez no! ¡O sea! ¡Ve, ve, ve! ¡Te has resbalado con lo mismo! ¡Te dejo las armas ahí! ¡No te las pillo, eh! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Voy a tirar un teléfono a este! ¡Toma! 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 ¡Ostras, ostras! ¡Cómo mata, eh! ¡Vale! Necesitamos buscar una gema. Por lo menos hay que encontrar una. ¡Algo por aquí! ¡Ay, por favor! ¡Vamos allá! ¡Se ve! ¡Dos! ¡Me cago en la leche! ¡Pero! ¡No se ve nada! ¡Aquí hay una, mira! ¡A ver! ¿Dónde? ¡Todo esto! ¡Hay una! ¡Todo esto! ¡Mira, mira, mira! ¡La ves! ¡Vale, vale! ¡No, no las veo, eh! ¡Si disparas al suelo ves lo que verás! ¡Con el color azul! ¡Vale! ¡Pues te sigo, Seve! ¡Tú que las ves bien, te sigo! ¡Bien! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está creando el bigote! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos, chicos, por favor! ¡Ahí hay otra gema aquí! ¡Vale! Seve, por favor. Tiene... Confío en ti, eh. Tiene una trampa encima... ¿O me lo parece a mí? O sea, debajo. ¿Debajo? Mmm... Voy a intentar pillarla. Por favor. ¡Vamos! ¡Confiamos en ti todos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La tengo! ¡Esta es buena! ¡La roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡La roja! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos por ahí? ¡Uff! Por favor. Estoy en la torre. ¿Dónde estáis? En la torre... Pues estamos muy lejos, creo. Dispara al cielo. Dispara al cielo, Seve. Quema las balas. ¡Vale! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Boris! ¡El Boris! ¡El Boris, tío! ¡No! ¡Ha liberado al Boris! ¡Al pillar la gema se libera un monstruo nuevo! ¡Cierto! No me acordaba ya. ¡Madre mía! ¡Pase shit! ¿Qué es esto? ¡Pase shit! ¡Oh! ¡Que me puedo hacer invisible! ¡He encontrado un arma, eh! Vale, vamos. ¿Dónde estáis? ¡El Boris mata de una, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Chicos! ¡He vuelto al principio otra vez! ¿Dónde estáis? ¡Aquí estoy contigo! ¡Ay, coño! He descubierto que este pasillo es seguro, chicos. ¡Mira lo que puedo hacer yo! ¡Mira! ¡Que me he encontrado un arma! ¡Hola! ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡Cuidáis, eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Casi, casi! ¡Cuidado por el medio, eh! Vale, en algunos sitios se ve. Es lo bueno, eh. Tenemos una gema. Encontrar las otras dos gemas no tiene que llevarnos tanto tiempo, chicos. No, no debería. Que es donde estaba la gema que hemos cogido roja. Sí. Se escuchaba otra gema. Vale. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sígueme! 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 ¡Corre mucho! ¡La gema! ¡No, no hay salida! ¡No, no hay salida! No, esta no, eh. Esta no… No sé llegar a ella. Esta es muy difícil de llegar, eh. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Me hice invisible! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Adiós! ¡Equiva, esquiva! ¡Oh, lo he esquivado por los pelos, eh! ¡Oh, oh! ¡Oris, no me hagas nada, por favor! ¡Corre, está aquí! ¡Está aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Date la vuelta! ¿Hacia dónde? ¡Hacia el principio! Vale, voy. ¡Uy! ¡Se ha trabado el trauma! ¡Se ha trabado el Boris, eh! ¡Se ha pugeado! ¡Hay un medirrado para ir! ¡Al lado! ¡Oh, oh! ¡Os esquivo! ¡Ponte la izquierda! ¡Los he visto! ¡Me he morido! ¡No me pueden! Vale, están las dos gemas juntas al inicio, eh. ¡No, no, no! ¡Le he morido también contigo, tío! Tú también te moriste, vale. Perfecto, Gordi. Perfecto. ¡Sebe! Estamos a 50 metros, tío, de verdad, eh. Está todo a 50 metros. Vale. ¡Ostras! ¡Al Boris! ¡Oh, la que me ha hecho! ¡Lo he esquivado, lo he esquivado! ¡Que se lanza! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cómo se lanza con el cuerpo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Los tuneados! ¡Ostras, no! ¡Los tuneados! ¡Los tuneados! ¡Los tuneados! ¡Que me duele el dedo! ¡Aguanta ahí, aguanta! Tú puedes. Tú puedes. Yo no llego. A ver. ¡Oh! Esto está muy protegido. Está muy protegido por trampas. ¡Vamos, vamos, a ver! ¡No puedes retenerlo! ¡También lo estoy! ¡Vamos! ¡Que intento llegar aquí, pero estoy… ¡Costé! ¡Ojo! ¡Las tengo las dos! ¡Las tengo las dos! Y lo puedo ver todo. Ahora sí que se ven las trampas. Oh, oh. Está sonando una alerta. ¡Una alerta! ¡Una alerta! ¡Ha sonado una alerta! ¡Puedo venir! ¡No! 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 ¡Dios, no! ¡El heladero ha entrado! ¡Ostras! Se ha cabreado el heladero y nos ha matado a todos, tío. Nos ha matado. Nos ha matado a todos el heladero. En cuanto hemos pillado las dos gemas, nos ha matado… Ha salido el heladero al terreno del juego, eh. Se ha caído un poco… ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Es que este corre muchísimo, tío, además! ¡Uy, el heladero! ¡Madreee! ¡El heladero, el heladero, el heladero! ¡Dios, qué mierda! ¡El heladero, el heladero, el heladero, el heladero, el heladero! ¡Bum, bum! ¡Vámonos! ¡Veo una gema que es como amarilla o así! ¡No le pare nada, no le pare nada! ¡Pírala, Tati! ¡Pírala, Tati! ¡Pírala, Tati! ¿Me cojo? ¡Dapi, cojo yo! ¡Egual! ¡No! ¡No se ha matado! Es que no puede ser, tío. Es muy difícil. El heladero está campeando, tío. ¡Vamos! ¡Hop! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos, tengo las dos gemas! ¡Nos vamos de aquí, rápido, rápido, pitando! Creo que escucho una gema, eh. ¡Vamos, tío! ¡Escucho una gema, eh! Y si es roja o verde, es fake. Gema fake. Tenerlo en cuenta. Eso es lo bueno. Que ahora tengo las dos gemas yo aquí. Tiene que ser amarilla. Y el que la encuentre, que la pille. Y nos vamos al final, eh. Al teleférico, acordaos. En este laberinto aquí es al teleférico. Para cruzarlo. Oigo una gema aquí amarilla cerquita, chicos. Por favor, no me lo puedo creer que la he ocultado por un TP. Está aquí detrás de este muro. Claro, cruce un rayo, ¿no? No me lo creo. ¿Cómo? Me acaba de tirar un rayo. Me acaba de tirar un rayo y acabo de petar. He muerto. No me lo puedo creer. Ahora tengo que volver a por todo. ¡Dios! Mira, 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 mira. Ahí la tengo, eh. ¿Te has encontrado? Sí. Está al lado del pasillo. Pero confía en que sea la que sirve. Es que no le veo el color. Cójala, cójala por si acaso y me cuentas. Yo voy a seguir aquí intentando encontrar los otros. ¡Trabajo! ¡Hijos! ¿Qué te ha pasado? Un arma. Vale, 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 vale. Aquí es donde moría antes. Vale. ¡Oh, justo! ¡Has tengo de nuevo, chicos! Aquí es donde me cae el... Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Oh, Dios. Ahí está el heladero. Otra vez. He visto el heladero corriendo detrás de alguien, creo, eh. Puede que se esté siguiendo seguramente, eh. No. ¡Hostia! Pasamos corriendo. ¡Vamos! ¡Heladero! Toma. El mareo del heladero. El mareo del heladero. Le he dado el mareo. Le he dado el mareo, eh. ¡Mira detrás de mí! ¡Ay, Dios! ¡Mira detrás de mí corriendo muchísimo, Dios! ¡Qué creepy es esto! ¡Maldito heladero! ¡Maldito heladero! ¡Chicos! ¡Rápido! ¡Maldito heladero! ¡La misión es encontrar la gema! Por aquí es por donde la vi. Claro, todo el golpe da igual. Creo que es ahí, al fondo a la izquierda, Tati. Necesitamos el conejillo de indias. Ahí, al fondo a la izquierda. Inspección en la zona. Venga. Como un rastreador de trampas que eres. A ver, a ver, a ver. Aquí hay una. Perfecto. Endo rastreador. Perfecto. Otra ahí. Bien, bien. Se ven todas bien, Tati. Bien, bien. Eso no lo has visto, eh. Eso no lo has visto, Tati. Eso no lo has visto, Tati. Eso no lo has visto, Tati. ¿Qué pasa ahí? ¡Ostras, se ven todas! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué felices somos cuando vemos las trampinas! ¡Ah! Pero… Pero Gostey, por favor. ¡Pero si no lo ha tocado! Me ha echado, tío. Vamos. Te ha echado ahí todo, eh. Ojo. Uy, hay una delante justo, eh. Hay una aquí delante, eh. Uy, esa no la veía, eh. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Mírala ahí! ¡Oh, qué buena vista! ¡Ah! No me lo puedo creer. No, no, no. No, no, no. Es que había puesto dos gemas ahí. Puso dos gemas. Eran dos gemas, chicos. Eran dos gemas. Eran dos gemas, Troll ahí. Había dos amarillas. Y una de ellas la gema, Troll. No me lo puedo creer. Vamos para allá. Tenemos que intentar rolear. Ahora ya sabemos dónde está la zona, que la tenemos medio marcada. Vamos allá. ¡Uy! Aquí está Seve. He intentado coger el globo. Ya lo tengo de nuevo. Píllalo, píllalo. Vamos. ¡Hola, globo! ¡Ahí vos! ¡Ahí vos! Ha caído justo la trampa. Ha caído justo la trampa. Perfecto. Vale. Yo creo que podemos, eh. Ahora sí que están las tres ahí, eh. Hay una de cada color. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Están petando las cosas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me pita los oídos! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Vale. ¿La tienes? Una, dos. Bien. Por favor, que sea esta. ¡Triple! ¿Qué? ¡Saqué mal heladero! ¡Saqué mal heladero! ¡Al pillar las gemas, saqué mal heladero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha desecho! Venía a atacar. Cuidado cuántas trampas había, eh. ¡Dios! Muchísimas, eh. ¡Estaba llenito! Muchísimas. ¡Muchísimas! ¡Uy, uy, uy! Vamos allá. ¡Ah! ¡Uf! 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 ¿Por dónde era? ¿Por aquí, verdad? ¿Has dicho? Eh... No, no. Es por allí, creo, eh. No. No. ¿Por qué no? A ver. Sí, es por ahí, ven. Ah, pues igual... Igual sí es por ahí. Espera, que es por aquí. Creo que es por aquí. Sí, por ahí no es, eh. Creo que es por ahí. Por ahí no es. Necesitamos al conejillo de Gintia. Por ahí creo que no es. ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Vamos muy mal! Corriendo para el final. ¿Cuántos tenemos? Las tres, chicos. Nos vemos en el telefónico. ¡Rápido! Vale. Falta... Estamos todos. Falta Tati, creo. Pero Tati está... Está entreteniendo a los muñequinos. ¿Os pensáis que esto ha acabado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto ha matado! ¡Ay, qué susto ha matado! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está mirándolos! ¡Dios, qué creepy! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Fíjense! ¡Sube, sube, sube por aquí! ¡Por aquí! ¡Sube rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vale, vale! ¡Rápido! ¡Sebe, tienes que correr! ¡Vamos a arreglar el teleférico! ¡Rápido! ¡No sé dónde estoy! ¡Solo puedo esperaros... ¡Un minuto! ¡Se nos acaba el tiempo, Sebe! ¿Dónde estás? ¡Vamos, por favor! ¡Estoy llegando! ¡Aquí! ¡Aquí, chico! ¡Sebe! ¡Viene detrás! ¡Dios, pero es gigante! ¡Rápido que arrancar esto! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca! ¡Arrancao! ¡Oh, oh, oh! ¡Es enorme! ¡Corre, maquinita, corre! ¡Corre, maquinita, corre! ¡Disparadle y disparadlo luego! ¡Viene, ahí, viene, ahí, viene! ¡Dale, cobre el árbol! ¡Dale, cobre el árbol! ¡Dale, cobre el árbol! ¡Estira un clavo! ¡Estira un clavo! ¡Estira un clavo! ¡Disparadle! ¡Con todo! ¡Uf, qué pata! ¡Ahí está, tío! ¡Se va a poner en medio! ¡No, se ha puesto en medio! ¡Tío, sí, sí, sí! Aquí estamos a salvo, es flitado esto, ¿eh? ¡Tío, suelta el árbol! ¡Qué es lo que se está quemando, tío! ¡Es flitado! ¡El árbol nos quema aquí! ¡Suéltalo! ¿Se quema el árbol? ¡Tíos! ¡Me he cao! Nos está… Aportaos, aportaos frente a lo agachados aquí. ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Que se quema, se ve! ¡Dale gas! ¡Dale gas, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Está loco! ¡Ostras, que se sube encima! ¡Mira, mira, mira! ¡Dios! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale con el árbol! ¡Huevo! ¡Ostras, el otro! ¡El otro también está ahí! ¡Dios! ¡El otro también está saltando! ¡Ahora sí! ¡Prepárate! ¡Apaga el fuego! ¡Mira mucho, tío! ¡Le tira un limón! ¡No! ¡La, la, 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 la! ¡Bien! ¡Mira cómo lo estamos deteniendo ahí, eh! ¡Ojo que lo maté! ¡Que 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 lo maté! ¡Opa! ¡Lala, la, 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 la... ¡Looo! ¡Hasta, cómo salta! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, está pegando como un rayo! ¡Apago, yo apago, yo apago! ¡Apago, yo apago! ¡Apago, apago, el destino! ¡El equipazo, el equipazo! ¡Disparar! ¡Dios! 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 ¡No lo sé! ¡Están... Es inmortal ese teleférico, eh. ¡Dios! 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 ¡Disparar! ¡A la parte de abajo, miradlo! ¿Dónde? ¡Ahí, en la parte de abajo! ¡Aaah! Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre esta? ¡Dios, Dios, el final espectacular! ¡Dati, el auténtico, el que no pasa el auténtico! ¿Dónde está? ¡Dati! 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 ¡Vamos! ¡Dati! ¡Dián campan a todos! ¡Dati! 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 ¡1,2,3 y... Toma. Toma, toma. Toma, los quemo a todos. 3, 2, 1... ¡Abajo! 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 ¡Vamos, bien! ¡Vale, chicos! Estamos aquí. Hemos logrado cruzar la zona. Ahora viene lo complicado. El final. Estamos protegidos ante estos... seres. Mira cómo intenta, ¿eh? Están enfadados, ¿eh? Toma, toma. ¡Ahora qué! ¡Toma! ¡Ahora qué! ¡Toma! ¡Que me empuja! ¡Que me empuja, eso loco! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¡Qué maleta! ¡Oh, no! ¡Tío, se han salido todos! ¡Están llenos! ¡Están llenos de enanos! ¡Le di no de enanos! ¡No! ¡Va a entrar con el árbol! ¡Rápido! ¡Dios! ¡Hay que entrar! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Ahora tenemos checkpoint, ¿eh? Podemos aparecer ahí. ¡La gema, la gema, la gema! ¡La gema! ¡Aaah! ¡Joder, mira! ¡Cuidado, todo! ¡Hay que pillar la gema, rápido! ¡Hay que correr, hay que correr! ¡Si no podemos abrir esa puerta! ¡No podemos abrir esa puerta! ¡Oh! ¡Dos! ¡Me falta una solo! ¡Me falta una solo! ¡Faltó una sola! ¡Por favor, coger esa gema! ¡Por favor, coger esa gema! ¡Voy, voy, voy! ¡Están conmigo en los heladeros y todos! ¡Corre! ¡Les doy vueltas! ¡Ah! ¡No! ¡Se fue! ¡Hay chico, hay chico, hay chico! ¡No pasa nada! ¡No cancho! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy a abrir la puerta y cerrar sangat rápido! ¡Corre! ¡A3, 2, 1! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya cerré la puerta! ¡La secota la puerta! ¡Pero no! ¡ erguén solo! ¡Dales una puerta y saquelo de aquí! ¡Dales una puerta y sácalos de aquí en abajo! ¿O no hablo? ¿No hablo? ¿No si quieres aquí no hablo? ¡Te lo juro que no hablo! A1 empujando, al final ¡Viene για por mi! ¡Abro! ¡Abla la puerta! ¡Escala a uno! ¡Sácalo a uno! ¡Sácalo a uno! ¡Sácalo a uno! ¡Está agarriendo! ¡Está agarriendo! ¡Como son de laos! ¡Claro! ¡Eso es el secreto! ¡Ven, ven, ven! ¡Me voy para abajo! ¡Dios! ¡Rápido, asumido al ascensor! ¡La puerta número dos! ¡No! ¡La puerta número dos es en la roja! ¡Abrid, por favor! ¡Que nos quemamos! ¡Abrid, abrid, abrid, abrid! ¡Abrid, abrid, abrid! ¡No! No veo, no veo, no veo. ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Hay que pillar las gemas, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Ahí, mira ahí, ahí! ¡Aquí están! ¡Mira cómo las vomita! ¿La roja la tienes tú, CB? ¿La has abierto ya o no, Corbús? ¡No va, no va! ¡La roja la tengo yo! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Porque la tengo yo! ¡Ah, vale! ¡Me cago en! ¡Te voy a dar! ¡La pillo, la pillo, la pillo! ¡No me deja pillar la amarilla, tíos! ¡Sí, sí, sí! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¿La pillaste? Vale, vale, perfecto. Vale. ¿Será por aquí o será por otro lado? Espera un momento. Eh, yo aquí veo mucha... ¡Es aquí abajo, es aquí abajo! ¡Pero bueno! ¡El trantimpostor, el trantimpostor! ¡El trantimpostor! ¡Es el trantimpostor! ¡Es el trantimpostor! ¡Sí, no! ¡Es el trantimpostor! ¡A buirele! ¡Eso es Gar вокруг! ¡A enfadirte de trantimpostor! ¡A enfadirte de trantimpostor! ¡Ambritar de trantimpostor! ¡A ветrar al trantimpostor! ¡Apurele! ¿Adebar? ¡Adebar esto! ¡A por aquí! ¿Otro está ahí? ¿Qué tal? ¿Sí, hombre anlat ahí? ¡Se va,bringen caneta encima con lo que no costó llegar aquí! ¡Toma! Se ha pagado todo, se ha pagado todo Hola chicos ¿Qué tal? ¿Por qué te has convertido en eso? ¿Por qué eres tan moreno? Es que, bueno, soy... ¡Gilipastor! No creía nada, pero el viejo tu amo ha pagado mucho dinero por hacer esto ¡Eres un traidor! ¡Vamos! ¡Eres un traidor, tío! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero cómo! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Esto ha cambiado todo! Un momento, eso que veo en el fondo es... ¿Es el helado final mágico de melón? ¿Sandía? ¿Mezcla? Un momento ¿Estás diciéndome que es ese helado de 16 sabores? ¡Oh, palazos! ¿Qué te meto? ¡Uy, va! ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me puse? ¿Dónde me ha metido? Me ha llevado para otro mundo ¡Mejor me voy, tío! ¡He vuelto! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Una broma, tíos Vamos a intentar cruzar este final ¿Vale, Jostein? Entonces tú nos miras, ¿ok? Perfecto, si no tranquilo es que nos llevo a otro mundo ¡Re feo, eh! ¡Re feo! Vale No podemos tocar las bombas Vale Perfecto Perfecto y perfecto ¡Vamos! ¡Salta, salta! ¡Qué tal! ¡Uy! Vale, vale Bien ¿Ahora? Aquí Pues yo lo sé ¡De frente, de frente! ¡Hay una volando! Es verdad, hay bombas Uf, pero todo por ese mega helado Chicos, una pregunta De 27, 37 mil sabores Si toco esto, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡No, no lo puedes tocar, no lo puedes tocar! ¡No toques nada! Eso no toquemos Es un tramposo, ¿eh? Es un tramposo, ¿eh? Es un tramposo ¿No lo has jugado? Es un vendido, es un vendido, ¿eh? Vale Chicos Creo que voy a conseguirlo Estoy en un solo salto Para conseguir el mega helado de sabores ¡No! ¡No puedes! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Estoy en bucle! ¡A quedarme! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Este es bucle! ¡Oh, no! ¡Cuida la voz para que la pisas! ¡No! ¡Vamos a explotar! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Ay, mal, 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 mal! ¡Ay, bajo! ¡Ay, bajo! ¡Aaah! ¡Ay, bajo! ¡Dios! ¡Ay, bajo! ¡Me he visto, pero! ¡Se ha destrozado el ajo! ¡Se ha destrozado el ajo! ¡Pero tenéis siete sabores! ¡El de la lado de 365 sabores! 3,5 Muy buenas, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya sido divertido Tanto como a nosotros La verdad que nos lo hemos pasado muy bien Nos lo hemos pasado muy bien Creo que ha sido uno de los laberitos En los que más me he reído Muchas gracias a Hostain A Xeve Que tendréis abajo En los canales de la descripción A Asco también En los canales de la descripción Y por supuesto a Tati también Que ha sido nuestro mega salvador Aunque ha sufrido Ha sufrido hoy bastante Tenéis ahí los canales Pasad por todos ellos Por favor, por el canal de Xeve Que está subiendo muchos vídeos ahora Xeve, DT y Xeve Roblox Tiene aquí los canales muy activos Pasad por ellos Os dejaré aquí un vídeo Para que os paséis por sus canales ¿Vale? Y nos vemos en el próximo Y ahora Que vengan las explosiones navideñas Por favor ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Aaah! 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 ¡Sigo vivo! ¡Aaah! ¡Estoy vivo! ¡Viva vos! ¡Buah! ¡Buah, tío! Sí, sí, aguanta, ¿eh? Como un campeón, aguanta, ¿eh? Me ha petado a mí el juego Antes que ese vídeo, joder O sea, pues... Hostia, sigo aguantando, tío ¡Locura! ¡Qué bien optimizado!